Muy buenos días a todos, soy Fonagor y bienvenidos a Pokémon Agil Bienvenidos chicos a esta grandísima serie y vamos a continuar Madre mía, me estoy dando cuenta de que estoy un poquito afónico, me duele la garanta Hoy chicos, tengo una cara de dormido, pero una cara de sobado, me cago en la cola Tengo hasta un poquito de barba, bueno en fin, he venido del viaje, ayer vine de Londres Hice directo a las 11 y pico de la noche la verdad Me diste un apoyo espectacular, lo cual lo agradezco tremendamente Hoy ya vuelven los streaming normales, así que a las 5 de la tarde estaría en streaming jugando a cositas Estoy empezando, creo que voy a empezar el Breath of the Wild, el Zelda Para prepararnos para el Tears of the Kingdom Que bueno, salió tráiler este fin de semana y ha sido una cosa, vaya pedazo de tráiler No tiene sentido, de verdad, tengo un hype increíble Y como nunca me ha pasado el Breath of the Wild, pues creo que puede llegar a ser buen momento Así que si eres fan de Zelda, yo te recomiendo que te pases durante esta semana No sé si empezaré hoy o empezaré el domingo que viene, la verdad es que no sé exactamente cuándo empezaré Pero empezaremos tranquilos porque me lo quiero pasar De hecho esto compañeros, vale, he leído comentarios, vale, he leído comentarios Estamos leyendo, millones de gracias por el apoyo, la verdad Ayer llegamos a 6.000 likes, amigos, amigas, 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 amigues Compañeros, compañeras, me encantaría que dejarais un buen like, joder Me encantaría, sería tremendamente feliz que dejarais un tremendo de like Sería bastante, bastante feliz De hecho esto compañeros, ¿qué pasa por aquí? La sistema de declaración de este señor le ha entrado a robar el Team Rocket en su casa ¿Qué te gustaría saber más? Esto es trabajo de la policía, te deberías estar consiguiendo medallas Vale, esto creo que es hasta la siguiente medalla, ¿no? Esos maldacidos en el Team Rocket se metieron en mi caso durante una persecución policial Y me la ha dejado llena de destrozos Vale, aquí arriba está el gimnasio este, la líder Candela Que me dio ayer, bueno, el otro día me dio por el culo de una manera espectacular, la verdad Pero ayer conseguimos también la medalla cascada, ¿no? La medalla de nuestra querida Misty Así que creo que tenemos que ir a nueva ruta por aquí abajo Y ir a Ciudad Carmín Tengo una hermana de ir a Ciudad Carmín, que flipas Y por supuesto de ir al SS Anne La guardería extra por aquí abajo, ¿no? Así que vamos por aquí abajo Y a ver qué pacha ¡Oh, un objeto! Ruta 5, nueva ruta Brinco ¿Qué coño era Brinco, tío? ¿Qué coño era Brinco, ma boy? Brinco, brinco, brinco MT05 ha dicho, ¿no? No, MT... 101, perdón Joder, casi Pega un Brinco que reduce la velocidad del objetivo Pero de cuánto estamos hablando de... De... De ataque Bueno, me da igual Pascual puede aprender Brinco Pero es tipo bicho esto, ¿no? Bueno, a ver, mejor que lo que tiene 60 y reduce la velocidad del objetivo Bueno, a ver Mejor que malicioso Honestamente creo que es Así que Ni tan mal, la verdad ¿Tenéis vosotros alergia, chicos? La gente que es de España y tal Polen y mierdas ¿Tenéis alergia? Porque yo tengo una alergia que me estoy muriendo Literalmente, macho En Londres no había mucha alergia Y no me tomé la pastilla Esta típica pastilla que tomabas diariamente Y claro He venido aquí y he dicho ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Pues efectivamente ¿Qué coño? Bueno, venga, va Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un Swablu No me lo puedo creer, Krista Acaba de volver, Krista Acaba de volver, Krista Cuidado, cuidado Cuidado, mi Altaria Cuidado, mi Altaria No me lo puedo creer Hay que Bueno, lo voy a atrapar Lo voy a atrapar Pero de una, vale Confusión, a ver lo que le quita Le quita poco Ahí el afilador le quita poco Confusión para tu familia Le quita también Bueno, más o menos Neblina Me da igual Otra confusión No la hagas crítico No la hagas crítico No la hagas crítico Perfecto Semilladora ¿Tiene semilladora? Swablu ¿Qué cojones hace Swablu con semilladora? No entiendo nada, la verdad Pero nada, de nada, de nada Golpea cinco veces ¿Por qué? Porque es Krista, compañeros No hace falta que miréis Ni que sepáis el mote Que le voy a poner a este Pokémon Que creo que debería de ser titular Pokémon tipo volador La verdad que no estaría nada mal Creo que es mi primer volador que tengo Bueno, tengo un Fletching también Pero la verdad que Krista Krista puede volver Vuelve, amigos El amo del cotarro Krista Ahí lo llevamos Fue trasciado al PC de alguien Y no sé en qué nivel evoluciona A este A Altaria, la verdad No recuerdo Pero cuidado, eh Uf, combate doble Tiene toda la pinta, ¿verdad? Tiene toda la pinta De que hay combate doble aquí Vamos a ir con Recapo Y con Pascual ¿En qué nivel está el siguiente líder? Hay que mirarlo Pero creo que es 20 y pico Ah, no, no hay doble aquí Pensaba que era doble No me desprecias un Pokémon Solo porque no está creciendo Como tú deseabas Tal vez descubras que tienes Otras capacidades igual de útiles Intenta que mi Maril Pusiera huevos para obtener Un Azuril Pero no funcionó Según me contó mi padre De falta equipar a tu Pokémon Con un infienzo especial Para que produzca un huevo De Pokémon bebé Ah, sí No tenía ni idea Eh, un Dito Eh Si pones un Dito a criar Con cualquier otro Pokémon Siempre saldrá un huevo Por eso los creadores Pokémon Más veteranos Llevan un Dito a varios en su equipo Ahí está Y eso es la guardería Bueno, segundo Pokémon de ruta Bullpix A ver Entre uno y otro Honestamente prefiero a la Altaria Antes que a un Ninetales Aunque Ninetales La verdad No tengo ningún poquetipo fuego ¿Verdad? No tengo ningún poquetipo fuego Así que Y volador sí que tengo Pero dragón no Así que bueno ¿Te interesa que el Pokémon No te necesitarás esto? Me da una incubadora Bueno, bueno, bueno Con la incubadora Podrás almacenar huevos Pokémon De forma segura Sin usar huecos en tu equipo Ahora a caminar Y hacerlos eclosionar Con la incubadora Podrás almacenar Vale, que sí, que sí, que sí, que sí ¿Y tú qué me dices? Soy el encargado de la guardería Aquí puedes dejar a tus Pokémon Para que nos cuidemos Habla con mi mujer Si quieres dejarnos Algunos de tus Pokémon Y si nos ocurre Intentar a... Vale, a ver Eh... Podemos dejar algún, ¿no? En plan que no vaya a utilizar nunca ¿Lo dejamos por los Loles? Yo qué sé Puedo dejar a... Benipede, ¿sabes? Benipede, a ver, ya la dame un segundo Vale, no te enfades Y Stunky Yo creo que Stunky también Podemos dejarlo, la verdad Me parece... Más o menos correcto Stunky, la verdad, que puede estar bien Pero, bueno Vamos a dejarlo ¿Te imaginas que de repente Tienen un huevo los dos? Bueno, los dos son machos Así que me da a mí que no ¡Venga, va! Quiero que también dejes A nuestro amigo Sabana Volveremos con... Volvere... Uy, ¿qué he hecho? Hostia ¿Veis que tengo detrás El Pokémon que he dejado En la guardería? ¡Eh, Benipede! ¡Vete a la guardería, Benipede! ¡Mamoa! Hostia Mal rollo eso, eh Supongo que será un bug, ¿no? Tiene toda la pinta De que sea un bug Bueno, tengo ganas De que Recapo ya evolucione No sé cuánto le quedará Pero no debe de quedarle Demasiado, la verdad, eh Pero bueno ¿Sabes que si pues... Si llevas un Pokémon Con la habilidad cuerpo, llama O escudo, magma en el huevo En el equipo los huevos Tardarán la mitad en abrirse? Yo por eso no me despego de mi Slumbo Aunque en verano no veas como sudo Una vez vio un macho a poner huevo Fue una experiencia bastante perturbadora La verdad que si un macho a poner huevos Es como... ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¿Hay un objeto ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí, mamboa? No tengo ni fucking idea ¿Y tú que me cuentas? ¡Eh! ¡Ojeto, objeto, objeto, objeto! ¡Ladrón! ¡MT46! Bueno, ni tan mal ¿Tú que me cuentas? Si te metes en esa caseta verde Podrás atravesar la ciudad de Fran por debajo Y atajar hasta la Ruta 6 La construcción del soterráneo llevó años Pero ha permitido a la gente viajar por la región Sin tener que pasar por sitios llenos de aglomeraciones ¿Cómo llego hasta ahí? ¿A esta parte de aquí de la izquierda, tío? Eh, hola No tengo ni puta idea de cómo llegar hasta ahí No, 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 no Debe de ser por Azafrán, quizá O por la ruta de la izquierda de Azafrán Debe ser ¡Mira el Marowak! Perdón, Marowak El Cubón está pensando en su mamita ¡No, Folagor! Funadísimo, no ¿Me dejarán pasar por aquí? No creo, ¿no? Hola, buenas ¿Quiere ser a tío de Azafrán? Yo lo dejaría para cuando tenga por lo menos 5 medallas Ya que su líder de gimnasio es de las más fuertes de la región Uf, me da mucho miedo a mí Pero mucho miedo ¿Puedo pasar? ¡Ah, no! ¡No puedo pasar! ¡Me cago en la cona! Pensaba que iba a poder pasar, la verdad Digo, lo mismo Eric ha hecho que pueda pasar Y que dé más libertad Pero parece que no Las guardas de la entrada de tío de Azafrán Nos hemos puesto en huelga No nos moveremos hasta que mejoren nuestras condiciones laborales Y nuestra principal demanda es muy clara Queremos un buen refrigerio que nos quite la sed Todo el meme, ¿sabes? Es verdad Es que no tiene sentido que el pibe se no te dejara pasar Porque le tenías que dar un té Un té de qué ¿Té de qué? ¿Té de qué? Máboa Es que claro Cago en la cona Aquí hay mazo de objetos seguros Pero no sé ni dónde están, la verdad No sé ni dónde fucking están Así que bueno Tiramos para arriba Y salimos de aquí Y entramos en la ruta número 6 Aquí también hay pokemon de ruta Y objetos por un tubo Una maya ball Aquí hay algo seguro también Como lo sabía Un caramelito rarito Perfecto Tengo 28 millones Es el único objeto que no quiero que me den La verdad Porque tengo gratis Cago en la cona trepa rocas Por aquí arriba Ah Seguro que este trepa rocas Aquí arriba nos lleva a la zona que he dicho antes 100% Vale Por lo visto hay mucho objeto aquí Pokémon de ruta Among Us Fongus Primer pokemon de ruta Y es Fongus Cuidadito Cuidadito Buen pokemon Mejor persona Ojo Chaval Ojo Ojito Ojaldre Movimiento sísmico A ver Vale Placaje No me quita nada Otro movimiento sísmico No se increíble evolucionar Fongus a Among Us Eso sí que es lo único Que no sé la verdad Pero sería El primer pokemon blanco O sea Blanco Por la cara He dicho pokemon blanco Pero bueno No Folagor racista No Porque he dicho pokemon blanco Chicos Hostia Estoy subado todavía Es que me he levantado Hace literalmente 30 minutos Pero joder Porque he dicho pokemon blanco Quería decir pokemon planta Y me ha salido pokemon blanco Pero 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 folagor Pero folagor El rojas Se va a llamar El rojas El rojas Fue trasferido al pc de alguien Ala ya está Aquí Vale Antídoto Bueno es que va a haber La cantidad de fongus Que va a haber por aquí Va a ser una cosa increíble Repelente Vale Eso de ahí es un fongus Me juego la vida Pero es que no puedo hacerlo Estaba claro Estaba clarinete Ah no paras Hombre pues mucho mejor fongus Que paras La verdad No puedo escapar Cago en la cona Bueno vamos con movimiento sísmico ¿No? Movimiento sísmico Es que es clave El movimiento sísmico Le quita siempre 23ps Así que La verdad que va de locos Cepo Golpe crítico Y estoy atrapado en torbellino Pero que es esto Movimiento sísmico Que guapa está la animación Del movimiento sísmico Es una cosa Es la puta polla Pero la puta polla Me falta un poquetipo fuego Estoy planteando meter al fletching ya Porque el fletching ya Debería evolucionar a fletchinder Y yo creo que fletchinder Puede ser un pokemon Desde luego interesante La verdad Creo que la acabo de cagar Si es paras Vale es fongus Vale si es fongus No creo que pase nada Movimiento sísmico Vámonos Pagapum Pagapam Hay que mirar en que nivel evoluciona Hay que mirar en que nivel evoluciona De hecho voy a mirarlo ahora mismo Porque no se exactamente Fongus A que nivel evoluciona Fongus A nuestro amigo Among Us A que nivel Al 39 Que dices Al 39 Narnia Se acaban de quedar Mi pokemon a 4p Si me acabo de dar cuenta La madre que me parió Vaya cagada Tú Hostia Menos mal Objeto Si Vaya cidra Vale Perfecto Pokemon de ruta normal Que es Swillow Hostia Hostia Pues Swillow Ya es un bicho importante Otro poco de ruta Que es Madre 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 Parece que hay mucho Swillow Aquí Onda Voltio Hostia Onda Voltio Es clave para mi Drowsy La verdad Bueno para mi Drowsy O para quien quiera La verdad Quien puede aprender Onda Voltio Recapo Ah pero Recapo es físico No Recapo es físico Así que prefiero que no 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 Recapo Onda Voltio Lo siento mucho Pero voy a decir que no Eh Combates aquí Mirad como está Mi Wimberg Me voy a poner a Perdón a Recapo Pero cuidadito Cuidadito que no estamos No tengo todas conmigo La verdad Tengo los Pacaubas especiales Del mundo No los verás en ninguna parte A ver Que tienes Algún Shiny o algo así Por el estilo Que coño tienes Celebrito Richie Bulbasaur Joder Ya podía ser otro coño Eh Dorado no Dorado con confusión Deberías hacerlo bien Contra Bulbasaur Residuos No me quita nada Hostia Confusión Somos más rápidos Vale 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 Oja afinada Lo falla Grande Drossy Grande Dorados Que grande Dorado Ahí está Hasta luego Bulbasaur Fue un placer Fue un placer Por cierto Me han dicho mucha gente Que tengo que llevar un Pokémon Que no quiera En el SSANE Porque está Don Prodigio Que Don Prodigio Lo que hace es Cambiar Pokémon Pero solo una vez O sea Si le dices que no Ya no te deja cambiar Entonces tengo que llevar un Pokémon Que no quiera Para cambiarlo por otro random Lo cual puede ser clave No he leído el Pokémon Que ha dicho Así que vamos con Dorado igualmente Squirtle Confusión Protect Bueno Estamos bien Estamos bien Estamos bien No os preocupéis No os preocupéis Estamos bien Confusión No quita mucho La verdad Giro rápido Sube la velocidad Cuidado ahora es más rápido Mordisco Hostia Hostia Mordisco Madre mía Estaba tiro de crítico La concha de la loreta Voy con Recapo Vamos con Recapo Chispazo Yo creo que con esto ya estaría Venga Recapo Giro rápido Lo aguanta bien Se vuelve a subir la velocidad Ahora no soy más rápido Ni de puto fly Chispa Visto el agua Lo aguanta bien Y ahí va la chispa Hasta luego Squirtle Vale Le queda el Charmander ¿No? Tenía Bulbasur Squirtle y Charmander ¿No? Así que Yoelio Yoelio aquí Creo que lo hace perfecto Así que nada Vamos con Pistolita de Agua Podrías aprender Rayo, Burbuja O algo así ya Yo creo que es tu momento Querido Yoel Dragolento No paralices No paralices No paralices No paralices Ahí está Pistola de Agua Y el Charmander para el suelo Vale Combate Facilingo Facilongo Y me gusta Hasta luego chaval Por aquí abajo hay un combate doble Bueno no es combate doble Aquí hay Fongus y Mongus ¿No? Super poción Y eso va a ser un Pokémon 100% Estaba claro Estaba claro Estaba claro Estaba claro Estaba claro Recapito ¿Puedo huir? No puedo huir eh Espérate Voy a ser inteligente Y a cambiar de Pokémon Vamos a ir con Pascual Porque a mí este No me convencía nada Imagínate que hace algo Rollo No sé Me puede haber matado Perfectamente Así que prefiero que no Eh Brinco la puede liar Aquí ¿No? A ver Madre mía que si la lía A ver Ha sido golpe crítico Pero joder De un puto golpe chaval Hasta luego Vale combates Eh Voy a ponerme el vial eh Voy a curar Vale ya están todos curados Perfecto Y nos vamos Venga Nos vamos de picnic Joder que timing Y ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tus Pokémon tienen hambre O yo que... Ah que es un combate doble Aquí está Ni Dorino ni Dorina Recapo y cadena Vale Moflete estático a este Y cambiamos a Pascual Para intimidar a ambos A ver Vengo de un torneo VGC chicos A mi no me van a matar En VGC ni a palo Ya te lo digo yo Pero ni a puto palo Vale Picotazo de noso No te menes Doble patada Golpe crítico Perfecto Me quita poco Vale Eh Ahora ni Dorina chispa Con Mordisco ahí Podría haber tirado Podría haber tirado una Vivar eh En verdad Pero bueno Golpes furia Dos Paralizado Perfecto Vale De hecho voy a hacer Voy a hacer Moflete estático Está mal jugado esto Pero bueno Y avivar Ahí está Paralizado Avivamos Ataque especial Papá Colmí venenoso Cuidado eh Picotazo venenoso No me venenes Mierda Vale Bueno Bueno Da igual Da igual Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ahora El chispa Mata a este Y tú tira de mordisco A este A este Hasta luego Nidorina Y el ostión Que se va a llevar Es grande Pero no le va a matar Doble patada Uno y dos Vale Y cuidado con el veneno Vale Kirlia Voy a tener que cambiar Voy a tener que cambiar Que hemos adorado Y voy a hacer un Mordisco A Kirlia Bien Golpe crítico Vamos hostia Crítico Coño Picotazo venenoso Vale Siguiente Corbisquire Vale Ok Creo que confusión Con Mordisco Se lo carga Tiene pinta de que no O si No Se queda confuso Vale Perfecto Se paraliza Perfecto Como he pasado Del Nidorino Como he pasado Del Nidorino Vale Ya está A este Y mordisco Al Corby Ya está Mordisco Al Corby Perfecto Sube de nivel Genial Y tico La confusión Al Nidorino Y para ti Y para tu casa Y para todo lo que quieras Ala Hecho y derecho Perfecto Bien Nice Amigo Nice Vale No hay más combates Y entramos en Ciudad Carmi La música chicos La música Cadeo Qué guapa Qué guapa No me lo puedo creer Tremendo Tú Me voy a curar Voy a curar Y vamos a ver Ciudad Carmi Hay que ir al barco El SSN Ya eh Bueno hay mucha ruta Para atrapar También te digo eh Pero bueno A ver Vamos a hacer una cosa Eh Hacemos cambio de equipo O no Es que aquí en coño Creo que el Derli Le van a dar por el culo Que ese tipo planta Prefiero a Fongus Honestamente Prefiero a Fongus Eh Y este lo necesitaría La verdad ¿Cuál Pokémon debo de intercambiar? Creo que puedo intercambiar A Derli En el SSN Pero bueno Eso ya será posiblemente El problema de mañana ¿No? Porque no sé si me dará tiempo De entrar hoy al SSN Ojalá que sí Si ves que en el Pokémon Si te empiezan a quedar Cortas para capturar Pokémon dirás Pasarte las Superballs Son bastante más efectivas Aunque no infalibles No es Pokémon de la misma especie Pueden ser muy distintos Dependiendo de factores genéticos O de cómo han sido entrenados Como decimos en mi premio Nunca pescarás dos Magikar iguales En su gremio No en su premio Estoy un poco tonto hoy Estoy un poco bastante tontete En esta playa Poder encontrar una buena variedad De poco de tipo agua Es la diferencia Con otras playas más desoladas Como la de Ciudad Fuxia En la que solo encuentras Tentacool, tío Vale, aquí ni nada Hola, buenas Hola, vieja Estoy buscando el Spiro ¿No cambiáis por mi Farfetch? Se trata de un Pokémon Vas a entrar No tengo a Spiro No tengo a Spiro, hija Cago en la cona En Ciudad Carmillo Los barcos vienen y van Todos los días ves caras nuevas Y exóticas de otras partes del mundo Qué guapo eso, ¿verdad? Los reportes de delitos del Team Rocket Se han disparado Robos, extorsiones, vandalismo Sospecho que están maquinando Un plan catastrófico Y que buscan recursos Para llevarlo a cabo Vale Ojalá poder embarcar En el SSAN Todos los años Y hacer amigos por todo el mundo Mi Pidgey va a enviar una carta A un pariente de Ciudad Cefarán Debería estar de vuelta Antes de la noche ¿Ah, sí? Su pariente, ¿no? Aquí solo hay basura Eric, tío Pomea algo en la mierda A la basura, coño Mira esto Qué guapo, tío Los machos He comprado este terreno Para iniciar en mi gran proyecto Suburbanístico El cual será el primer Frente batalla de canto Si volvés en algún momento Indeterminado del futuro Y cumples con una serie De condiciones relativas Impredecibles A lo mejor te lo encuentras construido Hostia, cuidado, ¿eh? A lo mejor es un easter egg O algo ¡Mineral evolutivo! 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 ¡Jesucristo! Este ataque Este objeto, chicos ¿A quién se lo doy? A el Rojas Llevo una seta grande Me la suda El Rojas Con el mineral evolutivo Puede ser absolutamente Chechucristo Vale, aquí hay objetos Rompe, rompe, rompe Rompe, macho Rompe, macho ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Casco dentado! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate, espérate 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 que aquí hay objetos Por un tubo Aquí se lo doy este Yo se voy a dar al dorado, eh Dorado con el casco dentado El Drowsy con un casco, ¿no? ¡Qué guapo! Esta chica, que no hablo con ella Cuando termino de hacer deporte Ya estoy tan pegajosa Aunque parezco un Grimer Estoy tan pegajosa Aunque parezco un Grimer Por cierto, ¿sabes que los Grimers Se originan a partir del lodo Depositado en el fondo del mar? Sí Por eso el Mook Es de muchos colores Por un fenómeno en una playa de Aloha De Alola, ¿no? Bueno, Alola de Hawái, ¿no? Hola ¿Te gustaría que te hablara de mi Pokémon favorito? ¿Rápidas? Mi rápida se llama Yamita Es dulce, cariñosa, achuchable Cuando la abrazas suelta unos pequeños gemiditos de lo más cookie En invierno siempre duermo con ella Y me da calidez tanto físicamente como en el corazón Eh, amigo Creo que eres un pajas Honestamente He desheredado a mis tres hijos Porque quiero entregarle todas mis propiedades a ella como herencia cuando muera Eso incluye este edificio y todas las vidas humanas que hay dentro de él Incluso me he tatuado a Yamita en distintas partes del cuerpo Mira, aquí Aquí También aquí Sí Vaya Creo que he hablado demasiado Es que cuando me preguntan por Yamita no paro Toma esto por escucharme ¡Ahí está el Bonobifi! ¡Let's go! Vale, aquí creo que nadie me da nada más, creo ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Creo que los Pokémon son buenos de forma natural Pero se puede volver malos si los utiliza un entrador malvado ¡Coño! ¿Ojeto? Ojeto, aquí ya toca, ¿no? ¿No? No Hola Estoy emprendiendo con un pequeño Estoy emprendiendo con un pequeño negocio de MTs Las importo de regiones más baratas y las para vender a mayor precio Tengo una bastante buena ¿Me la compraré por 2.000 Pokécuartos? Sí ¡Volteocambio! Hostia, tío Volteocambio es buena, ¿eh? Volteocambio es buena de cojones, de hecho Cago en la cona Y aquí está el líder ¿Qué pasa? El líder Surge ha embarcado en el crucero SSN Quería tomarse unas merecidas vacaciones ¡Hostia! Hostia, esto ha cambiado, ¿eh? 90 aquí no te dejan pasar por el corte Pero claro, aquí no hay corte ni mierdas Muy guapo esto, ¿no? Bueno, habrá que ir al SSN, ¿eh? ¿Y cómo será el túnel de Iglet? A ver ¿Y el Snorlax que estará en medio? A ver, a ver, a ver Madre mía, es que esto es gigante de cojones, ¿eh? O sea, es un mazo de grande ¿Tú qué me dices? El SSN es un barco de alta categoría Una de las mejores obras de ingeniería naval que he presenciado ¿Y esto? ¡Hola! Hay gente perversa que se dedica a robar Pokémon para venderlos a un alto precio Como el Team Rocket Y si ven que a esos Pokémon no les sirven Se les hacen de ellos Me ponen enfermo los muijos de puta ¡Aquí hay algo! ¡Tiene que haber algo! Solo hay basura Me cago en la cona ¡Eric! ¡Eric, lo hostie! ¡Hostia! Vale, y aquí debe estar el túnel de Iglet, ¿no? Por aquí Efectivamente ¡Ruta 15! ¡Nuevo Pokémon de ruta aquí, amigos! Que no lo voy a hacer ahora, ¿eh? No lo voy a hacer ahora Pero el Iglet de aquí Esto hay que pillarlo como si no hubiera un tumor, ¿eh? ¡Aviso! ¡Aviso a navegantes! ¡Hay que pillarlo como sea! Dicho esto Aquí está el SSN, ¿eh? El SSN es un crucero que llega a Ciudad Carmin una vez al año Y justo es hoy ¡Qué coincidencia, ¿no, chicos? ¡Guau! El mar ¿Qué secretos por descubrir guardará todavía este bastón lienzo azul? Bueno, amigos Creo que es momento de dejarlo por aquí Justo en la entrada del SSN Leo comentarios Me encantaría que dejarais un grandísimo like La verdad lo agradecería muchísimo Si te quieres suscribir a mi canal de Twitch La verdad que también lo agradecería tremendamente Muchas gracias a todos por el apoyo La verdad que está siendo bastante Bastante grande Y eso me encanta A ver si vamos a 10.000 likes Me encantaría Ojalá Ojalá, la verdad Siga hasta aquí Yo creo que tienes que poner en los comentarios Fola Yo te he dado like Déjalo en los comentarios, coño Déjalo ahí Deja un buen comentario, hostia Deja un buen comentario, coño Venga chicos, nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima Adiós